Bueno equipo, me llamo Enrique, una hora directo y te voy a presentar la propietaria, ojo no me liguéis, Enrique y William, pero o sea, mirad, vinieron con las ideas que harás, aparte ellos llevan reformas en Madrid, o sea que, ¿cuál es tu teléfono para si alguien está en Madrid? Porque si una persona es seria, la compra como es esta, también es seria en las obras, ¿cuál es el tu teléfono? No lo sabemos, pero esperamos mientras hablamos, aquí está la fuerza mutua de los tratados, ¿no? Totalmente, y ¿qué os quiero decir? La gente tiene ideas, quiere luchar, van a hacer una pequeña reforma y van a tener un vivienda vacacional, y el teléfono es, porque claro, como no se llama así mismo, como las gafas, señores, es el 604-375297, que coste, en acta, que vamos a coger unas propiedades y vamos a llamar a estos chavales que hemos pedido que nos pongan, esa es la realidad, recordad, ¿veis esa cara? Fijaros, y esta, ¿eh? La de rosa, mirad bien esa cara, porque esa cara va a ser dentro de unos años rica, mientras los haters que están ahí, tocando los toca-toca, van a ir hacia abajo, son la gente que va a crecer, la gente que hace España que crezca, porque esos son españoles tan buenos o mejores que nosotros, ¿por qué? Porque ahí están luchando para que se levante el país, ellos son el futuro, y creo en ellos, este es www.gruposgain.es, vamos a sacar más propiedades, si quieres nos llamas, 984-2802-28. Gracias por ver el video.